El 24 de octubre de 1973, en el sector de Cerro Sombrero, el funcionario de ENAP y del Partido Comunista Jorge Parra Larcón fue asesinado por el militar en retiro Eduardo Mancilla Manríquez. Pese a que se trató de pasar como una respuesta a una desobediencia de una orden de mando, la justicia resolvió que se trató de un crimen que no prescribe por tratarse de un delito de lesa humanidad. Con fecha 29 de mayo, la Corte Suprema resolvió mantener la pena de cinco años de presidio que el imputado cumplirá en libertad vigilada. Hubo cambio en la demanda civil, revocándose el fallo de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y decretando que cada uno de los cuatro hijos de Parra reciban 30 millones de pesos como perjuicio económico. Para el abogado de dos de los demandantes, este fallo pone fin a 40 años de incertidumbre. Seguimos considerando que la indemnización en realidad es exigua, pero en realidad eso es solamente un concepto. El tema importante aquí es que se cierra el capítulo por fin, de que se siente que se hace un poco de justicia. Un poco, no completamente, pero al menos que hechos tan graves como el que le ocurrió al señor Parralalcón no pueden pasar impunes y debe ser una reacción para la sociedad entera, para que realmente nunca más, ojalá en nuestro país, personas indefensas se vean sometidas a vejámenes y a crímenes de la magnitud que se vieron en esa época. El pago económico deberá ser cancelado en forma subsidiaria, tanto por el fisco como por Mancilla Manríquez. El fallo es inapelable y tuvo la aprobación de cuatro de cinco ministros.